¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Tenéis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Gente, estoy grabando esta introducción a las 3 y media de la mañana, así que no quiero gritar mucho Pero, el día de hoy ha salido la skin de Kena en la tienda Ya sabéis que hace poco salió la de Rod, que es el personaje que básicamente acompaña a Kena en el juego de historia que ha salido hace poquito de Kena Que por cierto, os digo que el juego de Kena está muy guapo, ¿vale? Gráficamente es espectacular y creo que igualmente también está muy guapo Y nada gente, tengo que decir que esta skin me gusta bastante, vamos a ir a conseguir una victoria con la skin de Kena Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que sale de mucho y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale gente, primera ronda, estamos aquí en Rodando Boy, creo que se llama Y vamos con la skin de Kena, que creo yo que es de las pocas skins que parece que tengo una mochila, ¿no? En plan... Ok Es lo que tiene esta prueba, salir detrás del todo Es lo que hay Si sales primero, es joystick parante y ya está, ya he ganado, que ya has quedado uno Si sales atrás, pasa lo que pasa Eh, bueno, lo que decía, que la skin de Kena, en plan, mola porque tiene como el bastón detrás Que parece una mochila de la skin, no parece la propia skin, ¿sabes? Está muy guapo Está bastante, bastante guapo Oye, vos podéis apartar, por favor, es horrible salir detrás en esta prueba O sea, creo que no hay nada más horrible, más horrible La gente parada en los rodillos, ¿eh? Esto por aquí, esto por aquí Perfecto, muchas gracias Ya está Vale, seguimos Seguimos, seguimos, madre mía Esta prueba para salir el último, tío Eso es locura Vale, pues pasamos por aquí, por aquí Y perfecto Vale, primera posición, gente Primera posición, digo, estoy acostumbrado ya a decirlo Eh, no Primera posición, no Vamos a la siguiente ronda Vale, segunda ronda, gente Burbujas La verdad es que no me... No esperaba esta ronda Esa, segunda prueba, a ver Pero bueno Eh, pillamos ese, pillamos este Tenemos ahí dorado El cual vamos a pillar ahora mismo Ocho puntos Nueve con este Die... Uy, no se me ha pillado ese, por el cual no Vale, va a salir en otro sitio Perfecto A ver si pillamos un buen respawn por aquí Perfecto 12, 13, 14, 15 Vale Primera posición Ahora sí que sí Vamos a ver si la gente clasifica rápido Y vamos a la siguiente ronda En principio Vamos, vamos guay De aumento no he visto nadie que destaque mucho No he visto nadie A ver, tampoco es que haya visto mucho, ¿no? Porque la partida de antes No he podido ver nada En plan Así que nada Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente ronda Uf, vale Siguiente prueba, gente Esquiva y cae Vale, deberíamos Esta ganar Y también veremos Quien es bueno Veremos a ver Quien domina En la partida Y quien no A ver si hay A ver si hay martillo Vamos a ver No hay martillo Bueno Vale Pues si no hay martillo Lo que tenemos que hacer es Estar atentos a ver Qué frutas o qué cosas Salen de los textos De la zona de adelante Dependerá de eso A ver ¿Qué sale? Vale, salen frutas normales Vale, pues en principio O sea Me tiro muy Cuando no hay martillo No sé tirarme, tío Para Para ir delante A ver No veo Nadie Que sepa hacer Ni el truco De ir saltando El lobo Quizá No sé El lobo Quizá El lobo Se va a hacerlo Los otros No tienen ni idea Vale Eh Ok Pues digamos Quien a primera Quien a segunda Perfecto Vale, gente Estamos en la Siguiente prueba Dudo que sea una final Ya de 15 personas La verdad Así que bueno Vamos a ver Qué toca la siguiente ronda Bueno Bueno, nos acaba de tocar La mejor prueba del juego Let's go Vamos a empujar Una bola Vamos Jejeje Ay, Dios Qué horror De prueba Bueno, esta sí que ya será La última La última prueba Y después será la final Vale, tenemos a Joder Si somos todos Kenas What the fuck ¿Qué es esto? Pero si todas las salas Kenas ¿Qué coño? Team Kenas Gente Hashtag Team Kenas En los comentarios Vale Esto por aquí Perfecto Uff, qué buena Lo he hecho Qué bien lo he hecho ahí Perfecto Ahora Seguimos 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 recto Seguimos por aquí Continuamos Vale Continuar Continuar Pero ¿Qué hace el de delante? De puto lado Vale, vale Bien, bien, bien Vale, ahora sí Ahora derecha Ahora derecha Ahora derecha 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 oso Pero ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacen? No entiendo nada No sé qué están haciendo Creo que son bastante malos Hay que, vale Dar la vuelta Muy bien Hacia allá Hacia allá Hacia el otro lado Hacia el otro lado Chavales Ahí, muy bien Vale, por favor Podemos empujar la bola al medio Del mapa Solo pido eso Solo Por favor Podéis Empujar Al bombartillos Me está apareciendo O sea Esta prueba tan horrible Como la estamos jugando Pero vamos Estamos clasificando de momento No entiendo nada Vale Pero podéis llevar Pero llevarle los martillos Dios Es horrible jugar pruebas de equipos Gracias Menos mal Gracias, tío Vale Ahora va Si vamos aquí Por favor Podéis ir Ahí donde Pero oso No ves que no han pillado Nada ahí Dios Es Dios Muy bien Traerla donde están Los rojos Justamente, tío Muy bien, equipo Así me gustan Perfecto, tío Creo que ha sido La mejor jugada Que podíamos hacer Increíble Amigo Llévala la nieve Madre de Dios Eh Madre de Dios Madre de Dios Vale O sea Mi equipo es Absolutamente horrible No sé cómo será el equipo azul Pero seguramente sean mejores No sé Ay Bueno, pues nada Eh Vamos a la final Creo que nunca he puesto tan nervioso En una prueba de equipo O sea Horrible 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 Vale Pues Empezamos Festival de saltos Vamos a ver Qué Qué pasa Somos 10 personas A ver qué A ver qué tal la gente ¿No? Literalmente Espero que Todas las Kenas Que hay en la partida Menos Todas Todas Menos Yo Mueran Las primeras Todas O sea Ojalá Sean las primeras En caer Todas las Kenas Absolutamente Todas First Tiene pinta De nombre No sé por qué Ha muerto una Kenas Ya Vale Que quedan dos Quedan dos Kenas Se viene Vale Esto por aquí Perfecto Ha pasado de milagro Venga Los dos muertos ¿Alguien más se quiere pasar al otro lado o qué? No se anima nadie No se anima nadie Vale No sé qué están haciendo Se están agarrando Son muy buenos Vale Ok Alguien menos ¿Qué coño, tío? Vale Pues Ok Aquí estamos ¿No? Vale Yo no me lo voy a jugar Si no viene nadie aquí A esta plataforma Yo voy a estar chilling Y No sé Vamos a verlo desde lejos A los otros Yo sinceramente Creo Bueno Vamos a ser muerto uno Iba a decir Iba a decir Que iba a morir Uno de los dos De un revoco Joder A ver Quiero ver Qué tan buenos es A ver Si está muerto ya, tío Pero qué cojones ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues nos llevamos la victoria Con la skin de Kenan Ahí estamos Victoria magistral Y nada, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!